Me voy, amor Te doy las gracias Porque vivir entre tus brazos es el cielo Aquí en la tierra Perdóname Si te hice daño Guarda por siempre mis caricias y mis besos No olvides eso Me niego a renunciar a tu cariño Que hoy venga a separarnos el destino Tal vez es porque Dios ha decidido Que es mejor así ¿De qué me sirve el cielo si me faltas? ¿De qué me sirve con su inmensidad? Ya te espero amor para adorarte Por toda la eternidad